guarde, Dios le dé la fuerza por este servicio extraordinario que vamos a tener esta tarde yo creo que ya el hecho que estemos aquí ya es una gran bendición que dicen ustedes mi hermano, que podrían estar jugando quizá en la tarde, amén quizá otros podrían estar chateando, otros quizá haciendo otras cosas indebidas pero están aquí, no están todos pero están la mayoría así que le damos la gracia, le damos la gloria, le damos la honra, le damos la alabanza y esperamos que esta tarde sea una tarde maravillosa ya que Dios nos ha permitido tener nuestros hermanos de Argentina nuestros hermanos del Perú y nuestro hermano Charles McDonald que está en la oficina nuestra hermana Nelly, ella es de este lugar de Lima ya me va a dar la oportunidad para que salude a los hermanos, mi hermano, mi hermana perdón yo me he invitado a uno de ustedes a que me ha sido un privilegio haber llegado aquí agradece al Señor que me permitió de aquí a Argentina, recorrer todos los lugares de Chile solamente es la mano del Señor que me ha traído este lugar por estar muy agradecida de haberlos conocido siempre llegamos a Peralta, tuve la oportunidad de tener compañeros con los jóvenes gracias por todos por abrirnos la puerta a los jóvenes y estemos en expectativa de lo que queremos hablar que es lo principal mi hermana Nelly mi hermano Takushi Manuel mi hermano Manuel es es un taxista, lo conocí allá en Lima y me hacía conducir y andaba bien apegado al Manu o sea, amén mi hermano Manuel andaba clamando yo creo que le llamé más que nunca con él allá yo le envía a todos listo un rato, está presente es una alegría para mí aparte un rato, un rato, un rato me siento muy contento de que mi hermana no pensábamos no fue la gracia de Dios que nos está en nuestros lugares la verdad que estamos muy contentos muy agradecidos por todo esa es la forma como nos tratan aprender un poco más con los llores y llevar estos ejemplos para nosotros mismos y con los demás jóvenes también de nuestras iglesias gracias por todo hola, gracias a él mi hermano amén y su hermano Jorge Takushi que es el pastor entonces le vamos a dar la oportunidad a mi hermano Takushi para que nos converse como están sus jóvenes por allá por la parte mi hermano Takushi cuando estuvimos en Lima en Perú entrimos en la selva con él después de haber hablado y haber conversado todo un plan de Dios le dije que si él no ponía por obra el plan de Dios mejor que se hiciera el harakiri porque Takushi viene de japonés Dios bendiga amados hermanos gusto de saludarle en el nombre del Señor Jesucristo y realmente Dios bendiga el hermano Pastor Jorge Flores y nuestro hermano Raúl Muñoz quien nos sacó de allá y es cierto que no pensé venir Dios bendiga, saludos de los jóvenes del Perú de la Sierra Central Selva Central y de Lima también bien yo un día vine joven a este mensaje tal vez a los 19 años ingresé perdón a un sistema de iluminación pero hace 25 años 22 años entré a este evangelio desde ahí nunca traicioné al Señor Jesucristo la perdí de todos los servicios durante los 25 años hasta hoy día por las peores pruebas que hemos pasado siempre me mantuve con o sin dinero así que nos animo a continuar tal vez esto es la parte que más dura tal vez que haya cruzado un espíritu de seducción el espíritu de seducción es una ceguera que uno a veces amas tan cegadamente a alguna muchacha y con eso tal vez yo casi caigo y lo amaba una muchacha pero día y noche las 24 horas y aún el espíritu tomaba algún mensaje la mujer que tú amas esa es no he equivocado eso cuando crea el Señor el Señor me dijo no déjalo ese muchacho insistí pero dice el profeta que amé y luego si tomas nunca me pides oración si estás en fracaso y lo dejé a veces no conocemos de futuro la chica asistía apenas un año y no conocemos los corazones conocemos los veros y algunos que ustedes que han crecido adentro es muy distinto pero muchas veces cuando venimos del evangelio de afuera y a veces no sabemos también lo que sucede entonces así es que me tocó una muchacha que yo escogí la parte humana atractiva y lloré una noche de amanecida entonces Señor si este no es para mí entonces quítalo ahora mismo y mañana no quisiera sentir nada y a las 4 de la mañana nunca sentí nada como una piedra fría y nunca la amé para más y no era nada era el espíritu de seducción y esa mañana el Señor me dijo con esto cayó Eva con esto cayó David y yo estaba a punto a caer si cruzaba ese día también y como muchos de nuestros hermanos y hermanas también fracasan a veces no se da cuenta el espíritu se atrapa bien ahí estamos trabajando hermanos en la sierra como hermanos del campo de la agricultura tenemos unos cuantos jóvenes también peleando en Lima hay otro grupo de adolescentes jovencitos somos una misión que estamos estableciendo recién yo vine 10 años como laico y 15 años en el ministerio trabajando y 10 años ya casi estableciéndome y 8 años estable donde estoy ahora donde el pastor viajo hace 8 años estoy ahí así que Dios le bendiga gusto conocerle este lugar de Santiago que yo los vi solamente en video y pensar llegar cuando cuando llegar será más allá la cortina del tiempo pero de solo verlos Dios le bendiga entonces ánimo nomás y Dios bendiga a los hermanos músicos la tenemos sus coros muy hermoso nos ha encantado lo seguiremos cargando para llevarnos y lo he repartido casi todo el lugar esos coros que el hermano me dio y lo único no le he preguntado si lo era para regalarlo pero ya ya lo hice la di tantas iglesias hasta que no pueden más todo el lugar le envié así que hay coros que ustedes cantan y en todo lugar cantan entonces Dios le bendiga amados hermanos la gracia de Dios y gracias amados que tocas tú